Continuamos con más música para todos ustedes Seguimos avanzando para la festejada La señora Raúl Van Su cumpleaños en compañía de su esposo De sus hijos Aquí en esta subcasa Esta tarde aquí en mi colonia de la Sienaida Delegación Clavoc Alcaldía Clavoc Continuamos con esto que dice y suena así Suéltelo compadre que se escuche ese acordeón Una palomita De piquito colorado Ayer yo la vi Ayer De la cumbre del guayero Currucú Currucú Cantaba el palomito Currucú Currucú Que volvieras Currucú Música 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 Ahí estaba la palomita, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su olvido. ¡Ahí queda el palomito! ¡Para ustedes! ¡Pero que será lo mejor!